Mediante un trabajo coordinado con municipios y grupos de voluntarios, el gobierno de José Rosa Saispuro llevó apoyos para familias de escasos recursos, así como grupos vulnerables del estado de Durango. A través de sus redes sociales, el mandatario agradeció el apoyo de la comunidad que se sumó para llevar a cabo el operativo navideño de este año y ayudar cada vez a más personas que lo necesitan. Gracias al apoyo de la sociedad duranguense, trabajadores del Arroba Gobuch en coordinación con los municipios y voluntarios, el operativo navideño llegó a todos los rincones de Durango para llevar alegría a quienes más lo necesitan. Gracias al apoyo de la sociedad duranguense, trabajadores del Arroba Gobuch, o en coordinación con los municipios y voluntarios, el operativo navideño llegó a todos los rincones de Durango para llevar alegría a quienes más lo necesitan. Arroba Aispuro Durango, December 24, 2018 En este escenario, José Rosa Saispuro precisó que se entregó un total de 500.000 juguetes, 500.000 aguinaldos, 30.000 cobijas, así como 10.000 suplementos alimenticios y 50.000 despensas para niños y adultos. Con juguetes, aguinaldos, cobijas, suplementos alimenticios, despensas y aparatos funcionales, el DIF estatal lleva felicidad y cobijo a las familias más vulnerables de Durango esta Navidad. Mi familia y un servidor les deseamos que disfruten estas fechas en paz y armonía, que en sus hogares prevalezca la unidad, la salud y los buenos deseos. Feliz Arroba Aispuro Durango, December 24, 2018 Asimismo, el gobernador de Durango refirió que esta ayuda se distribuyó en casi un total de 70 colonias, abarcando municipios como Pueblo Nuevo, Mezquital, Shandimas, Otaez, Guanacebi, San Pedro del Gallo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Simón Bolívar, hasta llegar a las 39 localidades. En mensaje por separado, José Rosas Aispuro aprovechó la oportunidad para desear una feliz Navidad a los duranguenses. Mi familia y un servidor les deseamos que disfruten estas fechas en paz y armonía, que en sus hogares prevalezca la unidad, la salud y los buenos deseos. Con información y foto de Twitter, arroba Aispuro Durango, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.